Buenas amigos de YouTube, que tal aquí Raúl SGM7 de Gamer comentando en el 38º capítulo de la serie del juego de Hogwarts Legacy. Bueno amigos, nuevo capítulo que os traigo de este gran juegazo y lo primero que muchísimas gracias porque en el 37º capítulo ni más ni menos que lo retamos a 3 likes. Solamente faltaban 7 likes más y hubiésemos llegado a los 10 likes. Y hoy domingo 9 de junio vais a tener amigos el 38º capítulo de este gran juegazo en el cual amigos lo comenzamos en Callejón del Chapitel. Bueno amigos, os voy a hacer un breve resumen del capítulo anterior en el cual comenzamos en la Torre de Defensa contra las Artes Oscuras. Y lo que hicimos fue hacer la misión de las Sombras de la Distancia, en el cual teníamos un objetivo principal y ahora hablar con Sebastian en la bóveda sobre lo que pasó en Felcroft. En el cual amigos le dimos a Sebastian la mala noticia y es que no podía volver a Felcroft y ver a su hermana Anne para siempre. Después amigos, hablamos con nuestra amiga Poppy Sweetin y averiguamos lo que le pasó porque se fue abruptamente cuando dejamos el huevo de la dragona. Y hablamos amigos sobre el tema de los furtivos, sobre el tema de su abuela y fue un poco totalmente sin comentarios lo que nos dijo nuestra amiga Poppy Sweetin. Después amigos, hicimos una misión de Samantha Dale y le tuvimos que ayudar con el problema de su hermano William, en el cual estaba encantado con una maldición porque sus piernas se habían convertido en remolacha o algo así. Y en el cual amigos tuvimos que ir a la tumba de la familia Dale y el objetivo principal que teníamos que hacer era devolver el escudo de Marmaduke Dale. Y la verdad amigos que cuando entramos en la tumba de la familia Dale, pues nos encontramos ni más ni menos que a un troll ribereño en el cual tuvimos que luchar contra él. Y aparte amigos, nos dio por morir por la culpa del lazo del diablo porque no sabía que había un lazo del diablo que nos cogió en plan surprise y morimos nada más comenzar. Después amigos, lo que hicimos fue devolver el escudo de Marmaduke Dale, salimos de la tumba, volvimos a donde se encontraba nuestra amiga Samantha Dale, por lo que volvimos a Hogwarts, finalizamos la misión. Después amigos, fuimos a la tienda de artículos deportivos Spin Witches porque habíamos defloqueado amigos una nueva escoba en el cual es la siguiente y os lo voy a enseñar. Pues amigos, defloqueamos por la cara ni más ni menos que esta escoba, la escoba Lavanda Boreal. En el cual amigos es una escoba elaborada con exquisitez que se desliza por el viento como corriente de luz en el crepúsculo del cielo del norte. En el cual amigos lo probamos y la verdad que estuvo, bueno que está bastante guapísima, esta escoba que está guapísima no lo siguiente. Y se supone que podemos mejorar la escoba en artículos deportivos Spin Witches en Hogsmeade. Por lo que fuimos a la tienda de artículos deportivos Spin Witches y vimos amigos una nueva escoba que podríamos haber comprado pero no la compramos en este caso. Y después amigos hicimos una misión en el cual esta misión es muy tocha ¿vale? Y es la siguiente misión y es que hablamos amigos ni más ni menos que con una elfa doméstica llamada Penny. En el cual amigos es esta misión la que vamos a hacer hoy domingo 9 de junio en el 38º capítulo de la serie del juego de Hogwarts Legacy. En el cual amigos hemos comprado nuestro propio negocio. Nos viene con una elfa doméstica llamada Penny y aparte amigos tuvimos que hablar con Cassandra Mason que es la dueña que era de la tienda ¿vale? En el cual negociamos con Cassandra Mason y nos hizo un buen precio para comprar la tienda. En el cual amigos la tienda nos ha costado ni más ni menos que 1500 monedas ¿vale? Por lo que teníamos monedas suficientes para poder comprar amigos nuestro propio negocio. Compramos el negocio, lo estuvimos limpiando y cuando entramos amigos por dentro de un cofre pasó lo siguiente. Vimos una especie de visión y aquí amigos es donde dejamos el capítulo. Lo dejamos justamente aquí. Y ojita amigos porque hoy domingo 9 de junio vamos a comenzar amigos el 38º capítulo de la serie del juego de Hogwarts Legacy. Haciendo amigos esta parte que es la parte más tocha que se va a venir nada más comenzar la misión que tenemos que hacer. Serios amigos la misión de negocio propio y os voy a explicar lo que tenemos que hacer. Negocio propio. Ni Cassandra Mason ni Penny mencionaron este sótano oculto. Presiento que me depara algo terrible lo cual explicaría por qué la tienda era un chollo. Parece que el único modo de despejar la incógnita sobre lo que está pasando es explorar lo que hay abajo. Explora lo que hay abajo. Requisitos. Requiere nivel 18. Nosotros como somos nivel 21 podemos hacer esta misión amigos en un abrir y cerrar de ojos. Así que amigos comenzamos el 38º capítulo muy fuerte y es explorando amigos el sótano. Así que vamos a comenzar. Explora lo que hay abajo. Nosotros amigos hemos venido desde aquí arriba ¿vale? Hemos caído por un cofre con una escalera y la escalera pues desapareció por la cara. Así que vamos a explorar amigos lo que hay abajo y aquí no me gusta para nada lo que vamos a ver. Esto parece una especie de una bodega o algo así ¿vale? Y madre mía es que este sitio amigos no me gusta para nada. Bueno vamos a ver lo que tenemos por aquí ¿vale? Vale estoy viendo por ahí como una especie de entrada o algo así ¿vale? Por aquí tenemos un caldero. Tenemos aquí cofres. Vamos a ir por aquí ¿vale? Y vamos a ver lo que pasa ahora. Vale llegamos a una sala. Aquí hay un maniquí ¿vale? Esta parte me suena como si fuera la sala de los menesteres cuando entramos por primera vez. ¿Os acordáis amigos cuando entramos a la sala de los menesteres por primera vez? Pues esta parte pasa lo mismo. Vale aquí tenemos telarañas en el cual podemos hacer un incendio y nos lo podemos quitar de en medio. Vale aquí hay un cofre. Gorro de tamaño de elfo. Vale estoy escuchando como una especie de... estoy escuchando ruidos. Ya que esto amigos pues no me va a gustar para nada porque aparte estoy viendo especie de maniquís por aquí ¿vale? Hacemos un incendio y vamos a quitar lo que veamos por aquí. What the fuck ¿qué cojones acaba de pasar? ¿Qué cojones? ¿Cómo que al menos para mí? Fastidio no sé ni quién es. Madre mía ¿qué cojones acaba de pasar? Hacemos un incendio y ahora pues acabo de ver amigos que hay maniquís colgados en el techo. No me lo puedo creer lo que está pasando aquí. Por eso la tienda es un chollo. Madre mía no sé yo qué va a pasar pero es que esta parte amigos no sé. Esta parte es muy terrible y no sé yo lo que va a pasar. Vamos a tener que equiparnos lumos porque no vemos absolutamente nada. Madre mía lo que está pasando en esta parte. Esto es como una especie de sal o algo así ¿eh? Vale vamos a ir por aquí. Es que estoy encerrado. Adelante supongo. Vale se acaba de abrir una puerta por la cara. Vale. ¡Hostias! ¿Qué cojones acabo de... Acabo de... Me acabo de pegar ¿eh? Menudo susto me acabo de pegar ahora mismo. Acaba de aparecer un fantasma por la cara. Espérate que se abre una puerta por la cara ¿eh? Madre mía ojito. ¿Cómo comenzamos el 38º capítulo? Algo terrible nos va a pasar. Pues es que nos está pasando algo terrible. Vamos a ver lo que pasa. Llegamos a otra sala. Madre mía. Madre mía. Vale. Más maniquíes que estamos viendo por aquí. Madre mía. Este sitio es muy terrible. No lo siguiente. Estoy viendo aquí una caja. Vamos a ver. ¡Hostias! ¿Dónde estamos? Estamos en una especie de... De prisión o algo así. Porque estoy viendo aquí hay... Aquí hay calaver... Aquí hay esqueletos. Madre mía. Esto aparte, amigos, no me va a gustar. No me gusta esta parte. Vale. Yo creo que tengo que continuar viendo la caja esa que estoy viendo ahí ¿no? Vale. Vamos a ver lo que pasa. Vale. Estamos en otra parte. Vale. Acabo de llegar a otra parte del mapa. Vamos por aquí. Vamos a poner... Lumos. Porque es que no vemos nada por aquí. Vale. Vamos a ir rápido. Vale. Aparecen murciélagos. Vamos por aquí abajo. Vale. Aquí hay murciélagos o algo así. ¿Vale? O no sé. Ah, no, no. Son... Son muebles. Vale, vale. Vale. Acabo de dar a un mueble sin darme cuenta. Vale. Lo acabo de lanzar sin darme cuenta. Madre mía. Esta parte está guapísima. Lo siguiente. Pero... Madre mía. Menudo comienzo, ¿eh? Menudo comienzo más aterrador que estamos teniendo. Madre mía. Para flipar en colores, ¿eh? Vale. Tenemos que colgar aquí algo, ¿no? ¿Pero qué tengo que colgar? Yo creo que tengo que colgar aquí algo, ¿no? Lumos. Un momento. Me voy a equipar otro hechizo. Un momento. Me voy a equipar un momento... No sé si... Levioso. Vale. Estos faroles deben ir en algún sitio. Ah, son faroles. Pero... Ah, vale, vale, vale. Creo que los faroles son... Son esos los faroles que estoy viendo por ahí. Tienen que ser esos faroles o algo así, ¿no? Vale. Y aquí por el momento wingario Leviosa. No sé si es con wingario Leviosa o algo así. Pero es que... Eh... Tiene que pasar aquí algo para poder continuar. A lo mejor los faroles son para colgar en las manos. Vale. Ah, vale. Eh... Un momento. Un guardium Leviosa. A ver, son faroles. Pero... ¿Dónde lo hago los faroles estos? ¿Dónde hago yo los faroles estos? Vale. Es que no sé ni cómo continuar en esta parte. Vale. Yo creo que aquí no tengo que hacer aquí nada. A ver. Tengo que colocar aquí los faroles o algo. Hay que pasar por aquí de alguna forma. A ver si es que tengo que utilizar un Defindo o algo. A ver, un momento. Vale. Aquí hay algo. Aquí hay como una especie de polilla o algo así. Ahí, ahí, ¿no? No sé. A ver, voy a lanzar aquí algo. A ver, aquí hay... Eh... Vale. ¿Cómo cojo yo esto? Porque... Eh... Tengo que colocar aquí algo. ¿No? No sé si tengo que colocar aquí cosas. Pero... No sé cómo hacer esta parte. Esta parte tiene que pasar aquí algo para que yo pueda hacerlo bien. A ver, vamos a utilizar un Rebelio. No sé si tengo que hacer un incendio. Ah, creo que es... Es que es esto, pero... Claro. No sé si tengo que hacer un incendio. Creo que un incendio esto... No... No eso. Vale. Vamos... Voy a ver un momento un vídeo, ¿vale? Eh... Y a ver si podemos hacer, amigos, esta parte. Porque esta parte... Eh... No sé yo cómo es esta parte. Vale. Vamos a ir por aquí un momento. Vale. Es una misión secundaria. Negocio propio. Vale. Vale. Vamos a ir un momento por aquí. Vamos a abrir un momento un vídeo. Voy a abrir un momento un vídeo, ¿vale? Nos va a quedar justo en la parte que estamos. Porque esta parte es la primera vez que la vamos a hacer. Y... Claro. No sabemos lo que tenemos que hacer en esta parte. Así que vamos a ver un momento. Vale. Estoy en la parte que ahora tengo que pasar por aquí, ¿no? Vale. Vamos a ver si he llegado justo... Ah, vale. Estoy justamente en la parte donde tengo que estar. Vale. Vale. Estoy justamente aquí. Rebelio. La mesa la tengo. Creo que... Ah, vale. Ya está. Ya está. Ya está. Vale. Es el farol. Es el farol ese que estamos viendo. Ahí está. Es el farol este que estamos viendo. Que tiene que irse supuestamente a esta parte. Vale. Y claro. ¿Cómo yo lo muevo? Porque es que... No lo puedo moverlo ahora mismo. Ahora. Creo que esta parte tiene que ir... Vamos a ver. Vale. Abrimos esto. Y ahora... Ahora sí. Ya está. Vale. Ya está. Ya está. Continuamos. Vale. ¿Por qué dice fastidio eso? No lo entiendo. Vale. Vamos a continuar. Ya nos hemos pasado de esta parte. ¿Qué cojones? Acabado de ampliar la puerta a más. Cuidado. Madre mía. Parte aterrador. Madre mía. La parte que estamos haciendo. Se está riendo fastidio de nosotros. Vale. Vamos a ver lo que pasa. No veo nada. Vale. Muy bien, personaje. ¿Por qué lanzas sin darte cuenta un Wingardium Leviosa? ¿Esto se acaba de abrir esa puerta por la cara? ¿En serio? Vale. Acabo de llegar a otra parte. Vaya. Has avanzado mucho y muy rápido. Bien hecho. Puede que seas justo la persona que buscaba para jugar. Espero que disfrutes de mi patio de juegos. Te animo a que lo difundas por ahí. Si consigues salir, claro. Inténtalo, por favor. Si acabas, igual llegamos a algún tipo de... De acuerdo. Al fin y al cabo, quiero que tu tienda sea un éxito. La historia siempre tiene dos versiones. Vale, amigo. Esta parte no me gusta para nada. Vale, tengo que hacer dos especies de pruebas, ¿no? Vale. Esta parte me suena de algo. ¿Este no es el invernadero de Hogwarts? Explora el atrio. Vale, aquí tenemos que abrir una puerta usando faroles. Vale. Nos vamos a quitar esta parte. Sí, tenemos que abrir faroles. Tenemos que abrir faroles. Pero, claro, ¿dónde están aquí los faroles? Tenemos que explorar y ver dónde están los faroles. Vale. Esta parte va a ser complicada, ¿vale? Primera es que lo vamos a hacer esta parte. Y, espérate. Voy a quitar esto... Con un incendio. Aquí hay un cofre. No lo puedo abrirlo. Vale. Es que esta parte es que no me gusta para nada. Vale. Vamos a hacer un incendio y nos vamos a quitar todas las telarañas estas que veamos. Porque así es más fácil de hacer esta misión. Vale, aquí hay una... ¡Hostias! ¡What the fuck?! ¿Cómo me acaba de dar ese sillón por la cara? ¿Me acaba de dar ese sillón por la cara? ¿Qué cojones? ¡Hostias! Ahí no me he fijado y... ¿What?! ¿Estoy encerrado o qué pasa? ¿Me he quedado encerrado? Vale. ¿Dónde estoy? Vale. Explora el atrio. ¡No me da miedo la oscuridad! No me da miedo la oscuridad. ¿No puedo verte que tú, Adelino? Debería. Vale. Creo que tengo que utilizar reparo. Porque no me queda otro remedio que utilizar reparo. ¿Vale? Vamos a poner reparo. Que no va a hacer falta aquí. Tiene que ser reparo. ¡No me jodas! Tengo que utilizar si o si reparo. Pero claro. Aquí en esta parte ¿cómo me la paso sin eso? Vale. Aquí sé que no puedo hacer nada. Aquí es que me puedo caer sí o sí, ¿eh? Es que aquí me puedo caer sí o sí me puedo caer. Vale. Voy a utilizar un momento el hechizo de Wingario Leviosa. Vale. Sé que tengo que llegar a esa parte. Vale. Pero... ¿Cómo he llegado ya a esa parte? Porque yo no puedo hacer un reparo aquí. No puedo hacer un reparo. Espérate un momento. Vale. No puedo... Eh... Creo que no puedo avanzar desde esta parte. Vale. Tengo que colocar aquí un farol o algo así. Vale. Vamos a ir para atrás. Y a ver si puedo volver para atrás. Pero yo creo que volver para atrás no puedo volver para atrás. Ahora mismo. Vale. Sé que estamos en la parte de la trío. Y aquí en esta parte sé que tengo a lo mejor que pasar por otro sitio o algo así. Vale. No vamos a caer, ¿vale? Porque... No tengo ni idea lo que hay por ahí. Y a ver si... Espérate un momento. ¿Y si tengo que ir para allá en este caso? Vale. Por ahí no es. Ah, vale. Yo creo que es por aquí, ¿no? Yo creo que es por este sitio, yo creo. Yo creo que es por aquí. Espérate. Vamos a ir por aquí. Vale. Por aquí no es. What the fuck? Vale. Esto... ¿Por dónde es? Porque es que... Por aquí no puedo ir en este caso. Por aquí no puedo ir. Vale. Voy a seguir un momento viendo el vídeo por dónde tengo que ir. Vale. Porque sé que he llegado a esta parte. Y en esta parte sé que tengo... Que hacer aquí algo. Pero es que no sé qué parte tengo que hacer aquí. Vale. Vamos a ver la parte que tengo que hacer aquí. Vale. Porque esta parte no me la sé. Vale. Vas a ir... A ver. Tengo que sacar la parte del este. De la trío. Porque no sé la... Vale. Eh... Por aquí no es. Espero la biblioteca. No sé esta parte. Vale. Es la parte de espero la trío. Vale. Pues en este caso creo que tengo que volver para atrás. O algo así. A ver. Espera un momento. Eh... Vale. Un momento. Vale. Pues tengo que ir. Vale. Espera. Vale. Tengo que ir por aquí, ¿no? Vale. Esto lo hemos tirado. Vale. Ahora estoy justo en esta parte. Vale. Desde aquí. Pero... Vale. Ya sé lo que tengo que hacer. Vale. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ya está. Vale. Lo tenemos. Vale. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Wengarius Leviosa. Y colocamos... El farol que se tiene que venir justamente para acá. Vale. Y tenemos que dejar el farol justamente ahí. Perfecto. Vale. Perfecto. Ahora esto se tiene que abrir. ¿Cómo que estás cambiando muebles de sitio? Tampoco quiero que te acomodes mucho. Vale. Vamos por aquí. Cuidado a esto. Vale. Menos mal que lo hemos esquivado. Vamos por aquí. Vale. De aquí creo que tengo que poner otro farol. Vale. De aquí sí que tengo que poner otro farol. Pero no sé cómo lo tengo que poner de aquí. A ver si veo por aquí algo en este caso. Creo que aquí tiene que haber... Tengo que hacer un lumos o algo. Porque aquí no veo nada. No veo nada desde aquí. Vale. Ah, no, no. Que este es desilusionador. Vale. Hacemos lumos. Un momento. Voy a equipar un momento desilusionador. Porque acabo de hacer una cosa que no me ha gustado. Vale. Ahí. Nos volvemos a equipar... Wingarius Leviosa. Vale. Hacemos lumos. Desde aquí en esta parte... Tenemos que... Poner aquí un farol o algo así. Vale. Aquí está el farol. Y el farol se supone que... Te lo tenemos que mover de sitio. Lo tenemos que mover si yo soy de sitio o algo. Porque si he llegado a esta parte... Tengo que poner por aquí algo. Vale. Aquí no se ve nada. Vale. Voy a ver por aquí un momento el vídeo. Vale. Por aquí. Creo que tengo que hacer aquí un levioso, ¿no? Vale. Creo que... Espera un momento. Está justamente atrás. ¿En serio? Ahora que me fijo. Está justamente atrás. No sé si es que está justamente atrás o algo. Pero es que... Está... Creo que está justamente aquí atrás. O me lo ha aparecido a mí. No sé si está justamente atrás o algo. Pero es que... Tiene que estar atrás. Tiene que estar justamente aquí atrás. ¿En serio? Vale. Voy a ver esto en esta parte. Vale. En esta parte tengo que ir por aquí. Vale. En este caso vamos mal. Tendría que haberme ido justo por la otra parte. Vale. Por esta parte. Tenemos que irnos por esta parte. Vale. Vale. Nos vamos por aquí. Ah, un momento. Un momento. A ver si es que tengo que coger de aquí... Eh... A ver si tengo que coger... What the fuck? Eh. No me lo haces... No me lo haces cosas. Anda. No creo que me lo haces cosas. De aquí. A ver si yo tengo que ponerlo justamente aquí. Hay tres sitios. Pero solo dos faroles. Quizá deba moverlos para abrir la puerta y construir la plataforma. Vale. ¿Y cómo la muevo? Porque desde aquí... Tengo que hacer algo. Vale. Vamos a ver. Desde aquí tengo que moverla, ¿no? Vale. Cogemos el farol. El farol lo hemos puesto. Y ahora desde ahí yo creo que me tengo que coger... Ah, vale, 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 vale. Lo tengo que mover de sitio. Vale, vale, vale. Lo tengo que mover de sitio y llevármelo al otro lado. ¿No es así? Vale, yo creo que sí. Lo tengo que mover del otro lado, sí. Vale. Eh... Vale. Eh... Tengo que hacer un Wingardium Leviosa. Y moverlo al otro lado. Vale. Ah, vale, ¿qué es este? Vale, vente para acá. Vente para acá conmigo. Vale. No sé si me está llevando el Wingardium Leviosa. Vale, no sé si lo estoy haciendo bien. Cuidado que me mato. Vale. Y creo que el farol no sé si ha venido con nosotros. No sé si el farol ha venido con nosotros. Voy a ir para atrás. Vale. Eh... No, me tengo que irme justo por aquí. Que me he pasado la salida. Espérate, que ¿dónde habrá ido el farol, eh? Porque el farol ahora mismo no lo estoy viendo. Ah, está justo aquí el farol. Vale, vale. Pasa por aquí, anda. Pasa por aquí. Espérate, que no me pasa por aquí el este. Espérate, que no me pasa por aquí el este, vale. Me tiene que pasar justo por la puerta. Nos tiene que pasar justo por la puerta, vale. Vale. Vamos a ver si nos pasa esto. Vale. Porque me tiene que pasar. Se supone que por aquí me tiene que pasar. O si no, lo voy a dejar un momento ahí. Y lo cojo desde el otro lado. Porque creo que del otro lado también se puede hacer. Y es más fácil. Voy a ver si lo puedo hacer también desde el otro lado. Vale. Pues yo creo que puedo hacerlo desde el otro lado, eh. Yo creo que es mejor hacerlo desde el otro lado, eh. Yo creo que la parte más sencilla ha sido esta. Hacerlo desde el otro lado y ya está. Vale, pues te he construido. Y ahora vamos a ver la parte que se viene. ¿Qué es lo que tiene que jugar conmigo? Bien. Vale, voy a tener que equiparme los hechizos de daño. Porque me va a tener que hacer falta aquí. En esta parte. Vale. Eh, ¿dónde está Bombarda? Aquí. Vale, me tengo que enfrentar a estos... Eh, a estos maniquís en serio. Vale, está venida por mí. Protego. Protego. Incendio. Vale. Vale, los maniquís estos vienen a por mí. Magia antigua. Perfecto. Uno fuera. Vienen más. Perfecto. Lo rematamos. Cuidado que viene otro por aquí atrás. Cuidado. Vale. También... Creo que también lo puedo quitarlo. También. Vale. Le rematamos con un incendio. Perfecto. Bien. Vale. Ahora se ha acabado de abrir esta puerta. Vale. Vamos a ver lo que pasa. Se está yendo esta puerta y no sé por qué. No veo nada. No veo nada. No veo nada. ¿Por qué mi equipo sin darme cuenta de ese ilusionador? Lumos. Vale. Ahora tengo que estar en otra parte, ¿no? Vale. Me parece a mí que tengo que estar dentro de la trío. Y sé que tengo que ir por una puerta porque he visto una puerta. Así que voy a tener que ir por aquí. Pues no, no es por aquí, no. Vale. ¿Por dónde es? Porque se ha ido por aquí. Voy a tener que ir para atrás. Ah, no, no, no. Voy bien, voy bien, voy bien. Voy bien, voy bien ahora. Voy bien ahora. Vale. Aquí hay un farol. Yo creo que el farol este me lo tengo que llevar, ¿no? Ah, vale. Ya sé dónde estoy. Ya sé dónde estoy. Ya sé dónde estoy. Ya sé dónde estoy. Vale. Ya sé dónde estoy. Vale. Perfecto. Nos equipamos Wingario Leviosa. Y esto me lo tengo que llevar conmigo, ¿vale? Vente tú conmigo, colega. Vente tú conmigo. Porque aquí te tengo que ponerte. Vale. Ya estás colocado. Perfecto. Tenemos uno puesto. Vale. Y ahora el otro dónde está. Porque el otro tiene que estar justamente aquí. El otro tiene que estar justamente aquí. Vale. Me queda uno y no sé dónde está el otro. El otro tiene que estar justamente por aquí. Vale. Hemos cogido este. Pues el otro tiene que haber estado justo por aquí atrás. Voy a ir un momento para atrás porque no he visto... No me he fijado si estaba por aquí. Vale. Porque tengo dos veces Wingario Leviosa y no Lumos. Esta parte nos está costando muchísimo, amigos. Primera vez que hacemos esta parte y nos está costando. Pero bueno. La verdad es que nos está costando esta parte. Eso sí. Nos está costando. Pero a lo mejor, amigos, en dos primeras partes a lo mejor esto lo tendréis. Vale. Así que creo que no sé cuánto llamo ya de vídeo. Pero la verdad es que creo que voy a tener que ir para atrás porque... Tengo que coger otro de estos. Otro farolillo porque creo que no he visto ningún farolillo por aquí. Solamente he visto este. Y me da a mí que tengo que ir... Vamos a ir por aquí. Vale. Aquí hay un farolillo. Vale. Ah, vale. Mira, está el otro farolillo. El otro farolillo está justamente por aquí. Vale. Un momento. Creo que tengo que ir por aquí. Creo que tengo que ir por aquí porque no me queda otro que ir por aquí. Vamos a poner este farolillo. Vale. Tengo que ir por aquí. Perfecto. Esta puerta se acaba de abrir. Y a ver a dónde vamos. Vale. Vale. Esto es un ajedrez. Por lo que estoy viendo, esto es un ajedrez, ¿no? No era la casilla correcta. Ah, vale. Que esto es una especie de ajedrez, ¿no? Vale. Tenemos que ir por donde... No tenemos que pisar en este caso. Vale. En este... Ah, vale. Ya me he fijado. Tenemos que ir por las baldosas... What the fuck? Quizá las piezas de ajedrez del tablero indiquen a dónde no puedo ir. Claro, verdad. Tenemos que ir por donde no tengamos que pisar. Por donde no tenemos que pisar. Claro, estamos viendo las grietas y claro. De que sí. ¿Por qué me tengo que caerme si eso es... Qué falso esa parte. ¿Hacemos un rebelio? Voy a hacer un rebelio. Ah, vale. Ya sé por dónde tengo que ir. Vale. Está marcado. Vale. Tenemos que ir... Por aquí. Por aquí. Por aquí. Rebelio. Para algo tenemos que utilizar rebelio, amigos. Por aquí. Y venga. Hasta luego, crack. ¿En serio que no vas a dejar que me vaya? Vale, vale. Vale. Tengo que colocar aquí un farol. Perfecto. ¿Y cuál farol vamos a colocar? Pues el que tenemos justamente ahí. Si es que lo puedo pasarlo, claro. Vale. Vamos a ver si me deja pasar el farol. Vale. Sí, sí, sí. Me deja. Sí, me deja. Me deja. Me deja. Me deja. Me deja pasar el farol. Perfecto. Vale. Otro Wingardium Leviosa. Y colocamos, amigos, el farol. Perfecto. Y ahora se tiene que abrir una puerta o algo así. Se tiene que abrir. Eh... Aquí tenía que haber pasado aquí algo. Ah, vale. Se acaba de abrir aquí una especie de camino ahora. Vale. Vamos por aquí. Aquí hay otro farol. Anda, mira el farol que tenemos que haber cogido. Bueno, perfecto. Vale. Pues ya tenemos, amigos, los dos faroles. Perfectísimo. Vale. Tenemos los dos faroles. Ahora lo colocamos. Y ahí estamos. Y ahora se tiene que abrir sí o sí esta puerta. Vale. La abrimos. De locos. La hemos abierto. Vale. Vamos a ver cuánto llamamos de vídeo. Vale. Llamamos 38 minutos. Vamos bien de momento, eh. Algo complicado, pero la verdad es que nos está yendo bien. Tenemos pociones servovitalizantes. Me da a mí que nos tenemos que enfrentar, amigos. A este. Me da a mí que nos tenemos que enfrentar a él. Vale. Vamos a ver a qué parte hemos llegado. Juega con el Poltergeist. No me jodas. Me tengo que enfrentar a fastidio. En serio. Me tengo que enfrentar al Poltergeist. No me jodas. Madre mía. Madre mía. Juega con el Poltergeist. Tú tranquilo. Tú tranquilo, crack. Tú tranquilo, crack. Tú tranquilo. Vale. Ah, vale. Maniquíes. Cómo no. Lo he dicho. Maniquíes. Vale. Nosotros quitaron amigos a los maniquíes de encima. Vale. Perfecto. Vale. Me los quito aquí. Perfecto. Hace su Protego. Perfecto. Vale. Bien. Bien. Bueno, pues me lo he pasado bien. Mucho por hacer. Nos vemos luego. Ya. Qué rápido, ¿no? Vale. Vuelve. Vuelve al vestíbulo. Qué rápido, ¿no? No sé. Esta parte la hemos hecho en un tiempo récord. Bueno, nos ha costado, pero de tan mal. Vale. Ahora tenemos que abrir la otra cerradura. Vale. Ahora tenemos que explorar la biblioteca. Vale. La vamos a explorar. Vale. Igual. Tenemos que abrir, amigos, la puerta. Vale. Bueno, nos equipamos Wingario Leviosa y Lumos. Vale. Y vamos a explorar. Vamos a ir por aquí. Vale. Y supone que la biblioteca es muy grande. Vale. Así que vamos a investigar un poquito. Y vamos a ver si encontramos lo que tenemos que encontrar. Tenemos que encontrar dos faroles. Vale. Dos faroles. Igual. Vale. Vamos a ir por esta parte. Anda. Si estamos en una sala de estas giratorias. Qué guapo. Vale. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vale. No se estará yendo bien. Perspectiva diferente. Vale. De esta parte no sé lo que tengo que hacer. Vale. Perspectiva diferente. No sé lo que tengo que hacer en esta parte. Vale. Ah. Vale. Espérate. Me da miedo que tengo que ir por aquí. ¿No? Voy a ver si tengo que ir por aquí. Pues yo creo que sí. Tengo que ir por aquí. Vale. Es que esto... Claro. Esto está al revés. Esto está al revés. Vale. Voy a ir por aquí arriba. Por aquí no hay nada. Vale. Si he venido por esta parte... En esta parte tengo que hacer algo en este caso. En esta parte tengo que hacer sí o sí algo. Vale. Bien. Un momento por aquí. Vale. Vale. Yo creo que estoy en la parte de explorar la biblioteca. Vale. A ver si tengo que ir por aquí o algo. Ahora que lo digo. Vale. No sé lo que tengo que hacer en esta parte. Voy por aquí. Aquí. Tengo que hacer aquí algo. Ahora que lo digo. Vale. Estoy justo en esta parte. Vale. Estoy justamente aquí. Creo que ya lo he visto. Vale, 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 vale. Ya sé por dónde tenemos que ir. Vale. Está. Ya sé dónde está el este. Ya sé dónde está el farolillo. Vale. El farolillo ya sé dónde está. Ya sé dónde está el farolillo. Tenemos que ir abajo. Vale. Y el farolillo, amigos, está justamente ahí. Ahora. ¿Cómo lo hago yo para moverlo de ahí? Es que la pregunta de millón. ¿Cómo lo hago? Vale. Lo hago para acá. Lo traigo. Y lo tengo que llevar. Y me lo tengo que llevar. Vale. Y lo tengo que ponerlo. Justamente. Vale. Lo tengo que llevar. Esa puerta se acaba de abrir ahora mismo. Vale. Vale. Lo llevo para acá. Vale. Tú te vienes conmigo. Y a ver si te vienes conmigo porque no te estoy viendo. Un momento. Vale. Estás ahí. Vale. Te cojo un momento. Vámonos para acá arriba. Vale. Nos vamos para acá. Y ahora. Eh. Tengo que poner. Eh. Justamente. Yo creo que aquí, ¿no? Vale. Justamente aquí es. Vale. Lo colocamos justamente aquí. Ah, vale. Y esto vuelve a ser como antes. Vale, vale, vale. De aquí ahora me tengo que ir por aquí arriba. Vale. Nos vamos por aquí arriba. Vamos por aquí. Y ahora ya. Eh. Me tengo que ir por las escaleras. Vale. Las escaleras que tienen que estar aquí. Vale. Aquí están las escaleras. Y ahora ya de aquí me tengo que ir a otro sitio. ¿Que dónde está el otro sitio? Pues no se sabe. Vale. Me da miedo que tengo que ir por aquí. Eh. Es por aquí, ¿no? Es por aquí o algo. Ahora que lo digo. Anda. Mira. Mira dónde está el otro. Vale. Ya lo he encontrado. Ya lo he encontrado. Espérate un momento. ¿Esto está cortado? Ahora que lo digo. Pues sí. Esto está cortado. Vale. Ah, vale. Tengo que poner el farolillo. Justamente ahí. Vale, vale, vale. Vale. Ya lo estoy viendo. Ya lo estoy viendo. Vale. ¿Dónde está el farolillo? Si lo he visto aquí antes. Acabo de ver el farolillo. Aquí está. Ah, aquí está. Está aquí. Aquí está aquí el farolillo. No lo había visto. Vale. Cogemos el farolillo. Vale. Lo colocamos. Bueno, casi. Colocamos el farolillo. Abrimos esta puerta. Esto tiene que girar. Vale. Hacemos otro lumos. Y vamos a ver lo que tenemos por aquí. A lo mejor debería poner el farol aquí dentro para que la sala vuelva a rotar. Ah. Vale, vale. Espera un momento. No, es que esto gira, claro. Esto acaba de girar, vale. Ahora, espérate porque la acabo de liarla ahora mismo. Vale, acabo de liarla. Acabo de liarla ahora mismo. No me jodas. Acabo de liarla. Acabo de liarla porque iba mazo de bien y ahora, por una tontería, la acabo de cagarla pero bien, eh. Vale. Aquí sé que estaba el este. Y ahora, ya no puedo ni pasar desde este punto. Qué bien. Qué bien, no puedo pasar justo desde este punto. Vale. Voy a cargar otra en la partida porque no tengo ni idea. Ahora por dónde tengo que ir. Vale, iba bien, no sé qué. Voy a reiniciar desde el último punto de control porque me acabo de liarla en una parte, ¿vale? Vale, pues otra vez estamos, amigos, en la misma parte de antes. Vale. Acá hay una sala. Esta sala no la hemos visto antes. Nosotros hemos ido por otra sala que era justo por esta parte. Nosotros hemos ido por aquí, por esta parte. Vale. Hemos ido por esta parte. De aquí nosotros hemos tenido que ir por aquí. Vale. Perspectiva diferente. Vale. Esta parte ya no la conocemos ya. Así que esta parte no la puedo volver a repetir. Vale. Desde aquí. Buenvario Leviosa. La puerta esta se tiene que abrir. Vale. Vamos a ver. Vamos por aquí. Vale. Vamos saliendo por aquí el farol. Vale. Y vamos a ver si lo podemos hacer o no. Ah, vale. Se acaba de quedar justamente el farol ahí. Se acaba de quedar justamente el farol ahí. Espera un momento. Se ha quedado justamente el farol ahí. Yo no entiendo por qué lo hemos puesto ahí. Vale. Colocamos el farol. Nos vamos por aquí. Un momento. Que esta sala. La sala está ahora mismo cambiando. Perfecto. Nos vamos por aquí. Vale. Ahí estamos. Bien. Vale. Nos vamos otra vez por aquí. Ahora. Ya de aquí ya. Claro. Ahora sí. Ahora ya volvemos otra vez a la parte de antes. Esto lo cogemos. Perfecto. Y ahora de aquí. Tengo que hacer lo siguiente. Ah. Un momento. Ah. Vale. Vale. Y creo que ya sé lo que tenemos que hacer. Creo. No sé. A lo mejor. Puede ser eso. A ver. Un momento. A ver si ahora cambia. Tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Acaba de cambiar la sala. Vale. Ah. Vale. Ya ves esta parte. Ya ves esta parte. Vale. Creo que esta parte la tenemos hecha. Vale. Ahí estamos. Bien. Nos pasamos esta parte. Bien. Ahora sí. A la segunda va la vencida. Solo con libros y sin fiesta. Uno. Un lugar de la vencida. Vale. Pues cogemos amigos este farol. Y creo que ya lo tenemos hecha. Ya tenemos hecha esta parte en serio. Vale. Primera parte de la biblioteca hecha. Vale. Ahora tenemos que hacer amigos la siguiente parte de la biblioteca que es esta parte. Vale. Vamos bien. Vamos bien. Tenemos que ir ahora por esta parte. Vale. Cuidado aquí. Que no me gusta para nada esta parte. Aquí se acaba de abrir una puerta. Vale. Vamos por aquí. Aquí hay un sótano. ¿Dónde estoy? Acabo de llegar a la parte del este. Vale. ¿Qué tengo que hacer en esta parte? Vale. Vamos a ir por aquí. Se dice que no tengo que mirar por donde tengo que ir. Pues que yo no lo entiendo. Cuidado esa silla que nos acaba de dar por la cara. Ni tan mal. Vale. Vamos por aquí. Vamos a ir corriendo. Vale. ¿What? Me acaban de dar. Vale. No sé por dónde tengo que ir. Y espérate. Que a lo mejor tengo que ir por otro sitio que no es por aquí. No sé si es por aquí o no sé. Creo que estamos andando en círculos. Prueba a volver sobre tus pasos. Prueba a volver sobre tus pasos. Rebelio. Ah. Vale. 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 Aquí está la prueba. Vale. Vale. Dos que hay sobre nuestros pasos. Vale. 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 Entonces bien. Entonces bien. Nos está costando. Pero bueno. Creo que ahora mismo sí que estoy yendo bien. ¿No? Ahora mismo tengo que estar yendo bien. ¿What the fuck? Vale. ¿Por dónde tengo que ir ahora? Hostias. Acabo de ver ahí maniquíes por la cara. Vale. ¿Dónde estoy? Me acabo de quedar aquí encerrado o algo. Me acabo de quedar aquí ahora mismo encerrado. Hostias. Vale. ¿What the fuck? Hostias. ¿Qué cojones? ¿Qué maniquíes por la cara? Vale. Nos acabo de quedar mismo sin luz. No veo nada ahora mismo. Vale. Se acaba de abrir una puerta que no sé qué puerta será. Me imagino que es esta puerta. Vale. Sí, sí, sí. Vamos bien, vamos bien. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Vale. No sé por dónde tengo que ir. Me da a mí que tengo que ir justo por aquí. Vale. Esto. Vale. ¿Por dónde tengo que ir? Un momento. Rebelio. Vale. Aquí. Tiene que haber aquí algo. Esto es con una especie de puerta. Vale. Tengo que interactuar. A ver. Espera. Vamos a interactuar aquí un momento. A ver lo que pasa. 3, 2, 1. Surprise. Vale. Bien, de momento. Vale. Ahora mi madre. ¡Hostias! Se acaban de mover los maniquíes por la cara. Se acaban de mover los maniquíes por la cara. No lo quitamos. Protego. Y son unos cuantos maniquíes, eh. Son unos cuantos maniquíes. Cuidado. Que es que no sé ni dónde vienen los maniquíes. Vale. Es que vienen por detrás. Claro. Vienen por detrás. Vale. Cuidado con los maniquíes. Vale. Vamos por aquí. Madre mía. La parte tocha que estamos haciendo, eh. No me gusta esta parte. Vale. Vamos por aquí. Perfecto. Vale. Defindo. Vale. Me lo quitamos. De en medio estos dos. Vale. Y seguimos explorando la biblioteca. Vale. No sé por dónde tengo que ir ahora. Sé que tengo que ir por aquí. Y creo que ya porque... Madre mía. Espérate un momento. Es que estoy viendo por ahí más maniquíes que me tienen que... Me tengo que enfrentar a ellos, ¿no? Espérate un momento. ¡Fuera! Perfecto. Perfecto. Bien. Se acaba de abrir una puerta. Se acaba de abrir ahora mismo una puerta. Vale. Creo que es por aquí. Vale. Creo que me lo acabo de pasar ya, eh. Creo que me lo acabo de pasar ya, eh. Vale. Estamos en los últimos minutos, amigos, ya del vídeo, ¿vale? Y creo que nos acabamos de pasar ya esta parte. ¿Nos acabamos de pasar ya esta parte? Vamos a ver. Sí. No lo hemos pasado. No me jodas. Nos hemos pasado ya esta parte. Vale. Vale, pues... Dice que explora la biblioteca, ¿vale? Yo creo que por aquí, amigos, pues... Vamos a ver. Vamos a tener, yo creo que, otro combate, ¿vale? Porque me estáis dando cuenta que vamos a tener otro combate de más. Y desde aquí yo creo que finalizaríamos ya. Vale. Nos vamos a quedar, amigos, creo que por esta parte, porque sé que dice explora la biblioteca o algo así, que yo no tengo ni idea de lo que tenemos que hacer. Pero vamos a ver lo que tenemos que hacer. Vale. Tenemos otro combate. Vale. Entretena fastidio. Vale. Pues vamos a tener, amigos, otro combate. ¡Qué bien! Tenemos otro combate. Perfecto. Vale. Vamos a ver. Vale. En este caso lo tenemos que entretener. Entretena fastidio. Madre mía. Cuidado esta parte. Que se va a venir. Vale. Creo que voy a morir, ¿eh? Vale. Vamos a morir. Vale. Vamos a morir. Vale. Me acabo de pasar sin darme en cuenta, amigos, esta parte. Vale. Perfecto. Ni tan mal. Vale. No la hemos pasado. Cruza las puertas del vestíbulo. Vale. Tenemos que cruzar las puertas del vestíbulo, ¿no? No sé a dónde iremos porque esta parte, no tengo ni idea la parte que vamos a ir en este caso. Vale. Yo creo que llevamos 57 minutos de vídeo, ¿vale? Pues, amigos, yo creo que por esta parte, ¿vale? Pues nos ha quedado justamente aquí. Cruza las puertas del vestíbulo. Vale. Vamos a guardar, amigos, por aquí la partida, ¿vale? Además, no quiero alargar mucho el vídeo porque ya lo estamos alargándolo muchísimo, ¿vale? Pero ojito a la parte que hemos hecho y la verdad que está bastante guapísima, ¿no? Lo siguiente. La verdad. El secreto de la tendera. Vale. Vamos a ver la misión. Negocio propio. Os voy a hacer un breve resumen de lo que hemos hecho. Las puertas ya están abiertas. La salida estará al otro lado. Seguro que fastidio me ha preparado más desafíos. Parece que disfruta más de estos juegos que la amplia mayoría. Cruza las puertas del vestíbulo. Pues, amigos, llegamos a la parte final de este capítulo, ¿vale? El próximo fin de semana, el sábado 15 de junio, vais a tener, amigos, el 39º capítulo de la serie del juego de Hogwarts Legacy. En el core, amigos, vamos a continuar con la misión de negocio propio. En el core, amigos, vamos a ver lo que pasa en esta parte porque seguramente que fastidio nos ha preparado más desafíos. Y ojito porque vamos a disfrutar, amigos, de estos juegos de amplia mayoría que nos ha preparado nuestro amigo fastidio. Que la verdad que el portero que tenemos, pues, nos está jodiendo muchísimo. Pero la verdad que nos está gustando muchísimo esta misión que estamos haciendo. Y nada, amigos, pues, por esta parte, y nada, amigos, por esta parte nos despedimos. Y nada, amigos, pues, desde el canal de Raúl SGM7, que me creas, nos despedimos. Y nos vemos, amigos, el próximo fin de semana, el sábado 15 de mayo, en el 39º capítulo de la serie del juego de Hogwarts Legacy. En el core, amigos, vamos a continuar con la misión de negocio propio. Así que vamos a continuar, amigos, con los juegos que nos ha preparado nuestro amigo fastidio. En el cual, pues, tenemos más juegos y no se sabe lo que va a pasar. Pero bueno, se va a venir, amigos, un capítulo muy tocho. Así que, y nada, amigos, y adiós. ¡Gracias!